hola qué tal amigos bienvenidos a un programa más de pop top games el día de hoy siguiendo la línea de la semana pasada vamos a jugar power rangers pero esta vez la película literalmente una vez más tú viste la película cuando salió sí pues la vimos y de hecho fuimos a plaza del sol cuando iban a venir los power rangers y justo ese día llovió de hecho no sé si recuerdas pero no la vimos en el cine no si recuerdo yo la compré en pirata en el dianguis no lo hagan por favor ni vean la película es malísimo tenía lo suyo yo lo vi cuando salió en el 95 no salió en el 95 95 tenía siete años creo y según todo el mundo eran graficazos porque ya tenía como sus efectos de computadora y ahora lo ves lo que santa basura creo que se veía mejor este juego que la película eso sí no recuerdo que tuviera efectos ay pues le llame moto por andar hablando por burlarme niño no esté viendo a la gente Coronavírus Y el niño prefirió ver la pared en vez de que dos sujetos se transformaran en su carro No toma dentro un combo Algo que tiene este juego es que no te salvas de los guamazos aunque saltes Si estás en la periferia ya va lista Si Ay joder perdón Ah malditos perso Que eso lo chocó conmigo Que eso lo chocó conmigo No Ah ya puedo sacar el cuchillito ¿Con qué botón? No sé Ah pues para adelante y... ¿Qué? Adelante No quiere Ya te moriste Tú también ya te habías muerto Una vez Pues esto es la primera vez también Vida cero No 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 ¡Gracias! Yico de eso, ¡nice! Serio? ¡¿Qué tío?! ¿Qué tío? ¡Gracias! ¡Pum! ¡Chacapum! ¡Pum! ¡Pum! ¿Viste como me salvé de la llamita? Sí ¡Cawabonga! Enfícil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muere! No ha muerto. Hay que darle la tapa al... ¡Kawabunga! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Está, con este lo matamos No, pero qué No, no lo hace, no lo hace No se guarda ¿No? Se va bajando la energía ¡Cawabunga! ¡Cawabunga! Hay que decidir quién agarre los rayitos Voy yo Agárralo Pues se fue ¿Qué? Se movió solo ¿Qué quieres que haga? Sí Y muere Cuidado con las piedras A poco ¿Hacías pegado? No, pero porque era o golpearlo o esquivarla No salta cuando está haciendo un golpe ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Pues no! Digo, también quien puso eso ahí ¿Verdad? Pero... Está bien trabado Ah, bueno, era un hamburgueso ¿Por qué no revive? Ahí está Porque si no te va a matar Si te revive ahí en un barro No, boludo Agáchate ¡Uy! ¡Ey, saltee! Me he preguntado si me guardamos en el otro lado No, sí A ver Si no vamos a llegar un poco ¡Wiii! ¡Wiii! Esto no tiene ningún sentido ¡Ah, qué tinto! ¡Wiii! Está bien kurz Ya enloqueció, todos nos atacan Las piedras, los peces Pensé que era parte de atrás y fallecí Es como esos sueños donde Sueños que no puedes pegarle a alguien Así En serio Es más sabrosa Vamos a volver a la gente No verás, pero no tiene que dar la vuelta Estamos bajas de nivel ¿Por qué detallé yo acá? Bueno, pero si necesitas ayuda Con saltas a los jugos Se pica Se fue No, 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 no No, 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 no No, 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 no Oh, se acabó Cawabunga La peor chocada Nos dieron una vida Claro, una escena de un tren, eso no pasa Ah, caray Es que es de explosivo, mira Lo primero es que a todos les hace daño menos Al parecer las explosiones No, no, no No, no, no No, no, no ¡Ahí! ¿Qué es que caí ahí? ¡Ahí tú sí tienes alcance, ¿eh? Ya agarrarás tú. ¿Qué es esto? ¿Qué es que se me acaba de nivel? ¿Qué es esto? 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 ¿Qué es esto?